¡Qué bárbaro, eh! ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? Bárbaro, bárbaro. Estés pinchada, eh. Bueno, bárbaro. Nos salió carísimo. Nos salió caro, nos salió caro, pero ahí están todos gritando, dale flaco, dale flaco. Gracias. ¿Cuánto hace que vienen gritando, dale flaco, dale flaco? Y desde que hubo un flaco. Desde que empezaste ya decían, dale flaco, dale flaco, o te decían otras cosas? No, siempre flaco, Luis. El primer tema que nos vas a hacer ahora, Luis, que es el primer, el último disco. El primero, ni vos te acordarás del primero. Vamos a hacer la montaña de Pelusa 2000. Bueno, escuchamos entonces el primer número musical del día de hoy, aquí en Haciendo Por Mí, cuando son las 9 y 5, es un gustazo que esté con nosotros el flaco, Luis Alberto Espineta. Bueno, dedicado a mi sobrina Rocío, que cumpleaños. ¡Gracias! 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 Luis Alberto! ¡Gracias! 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 El sueño del niño Donde el mundo es un chocolate ¿A dónde le van? Mis niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Se ríen niños dormidos Quizás se sientan unas aves Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar Que jamás despierto encontrarán Que nadie, nadie despierte al niño Dejando que sigas goñando felicidad Destruyendo tramos de luz Alejándose de la mala Sería el niño dormido Quizás se sienta frío esta vez Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar Que jamás despierto encontrarán Mientras dejamos que se vaya Mientras dejamos que se vaya cambiando Cambiá de viola Más tecnificada esta Sí, es eléctrica Es eléctrica, agarramos una eléctrica ahora Luis, te reagradizco que hayas venido a este segundo programa Hacerlo por mí De esta forma tuvimos casi toda la familia Espineta completa Tocando acá en Hacerlo por mí Y el último tema El último tema Antes de despedirte en el día de hoy ¿Cuál es? Bueno, vamos a hacer un tema que está gustando bastante Que se llama Seguir viviendo sin coma Según 100 críticos y músicos de todo el país El mejor tema del año 1991 Bueno, exageraron No, es un temazo Realmente es un temazo Y un gran aplauso también quiero pedir Para Guilla, Roma en guitarra Y Claudio Cardón en teclado Flaco Bueno, entonces con el tema de difusión De Peluzón of Milk Dale Y muchas gracias por haber venido Gracias a vos Saludos Chao Vamos todas Va, Luis Alorto de Espineta Cerrando este bloque Era Hacerlo por mí Si a tu corazón llego igual Todo siempre se podrá deje a mí No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brilla el sol Y quedaras yo atrapado aquí No vería la razón Seguir viviendo sin tu amor Y el que enloquecí no vuelvo Buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brilla el sol Y quedaras yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Oh, 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 oh No, 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 no. Y si acaso no brilla el sol Y quedabas atrapado aquí No vería la razón Seguir viviendo sin tu amor Luis Alberto Espineta Aquí en Hacelo por mí Muchísimas gracias Luis por haber venido de vuelta Muchísimas gracias Y nos vamos a encontrar seguro A promediando el año, ¿no? Sí, con toda la banda vamos a venir Y espero que River este año no salga campeón No, va a salir campeón Gracias Vamos acá, vení, 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 te arrancó